Una pregunta, Luis. ¿Es verdad que parte de la familia de Ford, sin decir nombres, te contactó para contarte cierta información? Sí. Y hoy me junto con una persona fundamental dentro de la familia. ¿Y por qué crees que ellos quieren revelarte ciertos secretos? ¿Por qué quieren que se sepa? Sí, porque me da la impresión que, siempre digo una cosa, en esta televisión de hoy el panelismo desbordó al periodismo. Entonces la falta de criterio periodístico en muchas cosas hacen que se bastardee mucha información o no se den los lugares correctos. Entonces, un periodista tiene otro tratamiento de lo que es la información, de lo que es la mirada de la noticia. Y esto no es una crítica, simplemente es una narración de lo que yo veo. Sí, sí, sí. Entonces, se le da mucho... Qué confianza te tiene Luis, la familia, te debe querer, parte de la familia, te quiere mucho la familia Ford. Yo no sé si me quieren. Yo sé, lo que tengo claro es que Ricardo y Gustavo me querían. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, por eso, yo creo, bueno, es la familia Ford, ellos dos son las cabezas. Yo creo que te quieren. Por eso, en este caso yo no sé si todos, porque veo que hay algunos que se enojan, hay algunos que mandan mensajes. Bueno, no querrán que vos cuentes, no querrán destapar la olla, bueno. Pero lamentablemente se va destapando la olla. Gracias Luis por haber salido. Gracias. Siempre estás con nosotros, te quiero mucho. Entre los profesionales que me habilitás para que los podamos disfrutar en secreto, Carmen. Gracias. Gracias Luis. Gracias de verdad, gracias divina, de verdad. Son divinos los chicos. Gracias Luis. Mayorista Caromar, la cadena...